¡Mete a este perolero en la carga, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué dobles bailás tú en la noche? ¿Qué dobles? ¿Qué, chico? Ya, ya, ya. ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¡Mete a este perolero rápido ahí en la carga! Por favor, métemelo. ¡Toma, toma, toma! ¡Agarra ahí! ¿Qué agarra? Agarra aquí. Sí, mira. Esto... Esto no puede ir... Cuestión es ordinaria. Es un avión... Algunas... ¿Qué es lo que tú crees? Yo he gastado un billete en esta... ¿Qué me importa? ¡Venga, avión! ¡Venga! ¿Qué es lo que es? ¡Crema de ajíria! ¡Qué corrotería está llevando! ¡Venga, déjala ajíria! ¡Por favor, déjala ajíria! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Déjate! ¡Hay quien te llega ahí ahí! ¡Ay, oye! ¡Una... ¡Una... ¡Gamajuana! ¿Tú te das en cuenta que ya la adorinaría te arregasa? ¡Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo me voy a quejar a mi país. Y yo voy a decir cómo se les va a salir a este país. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Guajeras, guajeras! ¡Guajeras! ¡Guajeras! ¡Las ganas que vienen acá a pervertir este país! ¡Cállate, cállate de cuarta categoría! Oye, ¿y ustedes por qué son así? ¿Y tú por qué te escondís? ¿Por qué no me lo venía a preguntar acá? ¡Bájate, bájate y pregúntalo acá! Además, nadie nos ha hecho un par de lejos. ¡Claro! ¿Y tú querías hacerlo? ¡Bájate! No, no te escudís ahí en tu cédula de identidad y en el anonimato. ¡Gusano inescrupuloso! ¡Punto de mi casa! ¡Hipocritón, hipocritón! ¡Lombriz asquerosa! Oye, ¿qué falta de sentido común, eh?